por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. ¿Qué te pareció el discurso? Mirá, yo, a ver, los discursos inaugurales, uno por ahí espera más que el balance de lo que pasó, uno espera lo que va a hacer de acá a un año, ¿no? Y me parece que ahí estuvo, digamos, no hubo muchas novedades de cosas que van a realizar porque se escudó siempre diciendo no tengo todavía confirmado, por eso no lo quiero decir y en esa interrogante, digamos, no dijo nada al final. A mí me pareció que debería haber hecho hincapié en la situación laboral de los barabarenses y cómo lo iba a resolver. Creo que ese es el... Me parece que hoy es el problema que nos aqueja a todos los barabarenses y ahí no dejo una sola palabra. Creo que ahí le pidió tener que haber... He estado por ahí mejor asesorada con ese tema, pero en grandes líneas yo la verdad que no tengo mucho para destacar. No sé qué análisis han hecho ustedes, pero por ahí esperaba un poco más de cosas. Yo no creo tampoco que la gente esté pagando más los impuestos, como dijo. Habría que revisar ahora el rafán a ver realmente qué refleja ahí, pero eso que la gente está pagando más y con ganas, yo la verdad que no... Mucho no lo creo, pero bueno. Y usando el sentido común es poco probable. Cuando la gente se está quedando sin trabajo es poco probable que pague los impuestos, ¿no? No, no, por eso. No, no... Qué sé yo. Ahí hay gente que se fue del mensaje de intendente y me decía, no, yo estoy viviendo en otra ciudad. La verdad que hay muchas cuestiones para revisar de las que dijo. Hay algunas que no son tan ciertas como la manifestó ella, por ejemplo, y en algo que me toca a mí personalmente, habló de la terminación del CEP 17 de Portela y está faltando realizar la tercera etapa, o sea, falta un 30% de la obra. Y bien hoy el CEP está para funcionar en las condiciones que está, está faltando la tercera etapa, o sea que la terminación para nosotros no está. Y te digo eso como hecho concreto porque lo digo día a día. Y hay otras cuestiones que, como te decía recién, la verdad que revisarlas y ver si realmente fue, es cierto todo lo que planteó, ¿no? Bruno, el hecho de no hablar de la situación laboral en Varadero, ¿fue por omisión? ¿Fue por desconocimiento? La de desconocimiento yo la descartaría de Plano porque yo siempre es improbable que desconozca la situación laboral en Varadero. Pero digo, yo creo que era, sin dudas, el tema que todos esperábamos hiciera mención. ¿Esto va en consonancia con su lineamiento político? Digo, porque la verdad hay que tratar de encontrar una explicación de por qué no lo dijo. Mirá, yo creo que en el lugar de ella hubiera hablado, porque el sábado, el día que tuvimos la reunión con Joaquín de la Torre, yo creo que todos nos fuimos a esa reunión y por ahí peco de optimista, pero creo que todos nos fuimos con una lucecita de esperanza de que algo se va a poder resolver. Y eso lo tendría que haber hablado de ella, lo tendría que haber manifestado. Que baje el ministro de Gobierno, la gobernadora, la gobernadora que ella acompaña en el partido, que venga hasta Varadero a introducirse de cada uno de los temas, me parece que era algo positivo y que ella tendría que haberlo manifestado. Vos contabas un mensaje, te debes darlo de manera negativa o de manera positiva. Me parece que ella tendría que haberlo tomado por la positiva y haber manifestado por lo menos que estaba realizando estas acciones para tratar de contrarrestar esto que nos está pasando ahora como ciudad. ¿Se vivió un momento tenso en la sala? Digo, porque se notó muchas veces haciendo un análisis tal vez más de la voz de Antoni Gevich y los gestos que hacía frente a quienes estaban presentes en el auditorio. Digo, se la notaba de alguna manera tensa, nerviosa. O sea, ¿eso se transmitía allí vos que estuviste en el recinto? A mí me llamó mucho la atención que tomó mucha agua, pero como que se le secaba la garganta seguida. Pero particularmente no vi eso. Me pareció también que por ahí esto Carosi lo tenía más estudiado, de que haya más aplausos en el discurso y la verdad que ahí fue... No entrenó a la gente para que la aplauda y arengue un poco el discurso. Eso también se notó. Creo que mucha frialdad, digamos, hubo en el recinto, más que tensión. Entonces hubo frialdad. ¿El momento del quiebre, cuando quiebra en un llanto allí, en pleno discurso, tuvo que ver tal vez con esto mismo, con ese mismo nerviosismo que yo percibo, o fue parte de la misma vorágine del discurso o al hablar de algo íntimo como es la familia? No, yo creo que fue... A ver, es mujer, las mujeres son pasionales y por ahí estaba la familia en primera fila y bueno, seguramente no... La familia muchas veces no la pasa bien cuando uno está en una función y seguramente a veces esas cosas repercuten en uno y bueno, aflojó en el mundo del discurso como lo nombró la familia y la habrá visto ahí en primera fila. Calculo que viendo a la hija, a la madre, yo viví ese momento de emoción, que es válido, me parece que fue honesto, no creo que haya estado armado. Estamos escuchando al concejal del Frente Renovador, Bruno Di Pascua, analizando la sesión de anoche. Bueno, y hoy es la primera, si se quiere, sesión ya ordinaria del año 2017 y tenemos entendido que uno de los temas que se habrá de presentar tiene que ver puntualmente con el hospital, básicamente con un... A ver, bueno, vos nos habrás de corregir en esto, digo, nos ha llegado a la versión de que aparentemente circularía un memo firmado por el director médico del hospital, donde puntualmente hace referencia a la atención médica y la prioridad en esa atención médica relacionada con un espacio religioso. Sí, mirá, lo pude meter ayer de la mañana a medio de prepo, porque fue una noticia, una información que me llegó ayer mismo. La verdad que totalmente desconcertado, no puedo entender cuál es el motivo ni la explicación, pero sí, confirme lo que está diciendo, es un memo del director del hospital a la guardia, diciendo que la... dándole prioridad de atención a la gente del impacto de fe. Realmente no, no, ayer cuando lo planteé en la labor legislativa, digamos, es la reunión que hacemos siempre previo a las sesiones, todos miraron desconcertados, porque la verdad que nadie entendía ni tenía explicaciones para esto, es más, alguien tiró, así como diciendo por ahí, un problema de adicciones, pero yo la información que tengo es que va gente, digamos, para atenderse sobre cualquier cosa y diciendo que es el impacto de fe y pidiendo la prioridad de la atención. La verdad que es algo muy extraño, y habla de hospitales públicos, de todos, y me parece que acá estamos marcando otra vez diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? ¿Por qué la gente de impacto de fe tiene prioridad de atención? Si hay algún convenio, si hay algo, bueno, que lo tendrán que explicar porque me parece que, y más que nada, lo que es la guardia, ¿no? Que es lo que atiende las emergencias, las atenciones de, digamos, fuera de lo que es los consultorios médicos, ¿no? Uno cuando va a la guardia es porque tiene un problema y la verdad que darle prioridad a alguien por ser de un espacio religioso, por más que nosotros sabemos que la municipalidad tiene algún tipo de acuerdo con esta iglesia, me parece que es totalmente fuera de lugar. ¿Y en esa prioridad, digamos, o sea, es atender a esta gente? Sí, sí, el memo dice, dice que darle prioridad de atención a la gente de impacto de fe. Dice así, está en mi Facebook, está publicado, yo ahora no lo puedo mirar, estoy hablando por teléfono, pero el memo dice, está publicado en mi Facebook, por ahí si tú lo querés leer y tal cual está escrito, pero sí, manifiesta eso, darle prioridad de atención a la gente de impacto de fe, firmado por Mariano Davio, director médico del hospital. ¿Está la firma y el sello del doctor Davio? Sí, 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 es el 3 de marzo de este año. Ah, o sea, de ayer. De marzo, marzo. Perdón, ¿de hace un mes? Sí, sí, de hace un mes, sí. ¿Y eso estaba pegado en el hospital? ¿Había sido entregado área por área del hospital? ¿Cómo se llama? Está pegado, creo que en la sala donde está la guardia. Sé que hay malestar en algunos médicos por este tema, y bueno, ahora la idea es que hoy en la noche lo presentaremos como moción, espero que se apruebe porque me lo tienen que aprobar al tratamiento ya que es una moción presentada a último momento y ganar la explicación en el caso porque no hay mucho por explicar, me parece, creo que están equivocándose en lo que están haciendo, ¿no? A ver, la verdad que no se entiende cuál es el motivo de darle prioridad de atención. no lo pudimos desentrañar de alguna forma, es muy raro. Pero además el hecho de que un director de un hospital coloque su sesión y su firma de alguna manera ordenando la prioridad de atención, eso hasta realmente me suena extraño por parte de Davio o de cualquier médico. Sí, generalmente la prioridad de atención se da por la urgencia, pero no por una cuestión de religiosidad, la verdad que no se entiende. ¿Van a solicitar, Bruno, la presencia del director del hospital a la Comisión de Salud? ¿En qué pensás a futuro de acuerdo a lo que se presente esta noche? Sí, seguramente el pedido va a ser que baje el director médico del hospital a ver las explicaciones del caso en Comisión de Salud para que realmente responda o el ejecutivo, no sé, que el ejecutivo crea conveniente que tiene que mandar, pero como el comunicado está firmado por el director del hospital sería bueno que venga él, que siempre ha venido y le habrá quedado todas las explicaciones de todas las cosas que se le han planteado, que venga y nos explique esta situación que es totalmente fuera de lugar. Te dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por la nota, hasta luego. hablando con nosotros de la nota, Gracias.